¿Cuándo se ve el nacional que está en sus atribuciones, sus competencias, sus pretensiones, siguen nuevamente en la de las calles de Venezuela, que se están produciendo algunos encarceles, se ponen con la Policía Nacional Bolivariana? ¿Cómo lo ve y también cómo ve el asunto que ocurrió en el Consejo Nacional Electoral de Balcones, que explica todo ese ataque que se produjo en el fin de semana? Bueno, lo primero que creo que hay que recordar es cuánto tiempo tiene la derecha convocando para una actividad este 10 de marzo. ¿Cuánta anticipación? En casi un mes convocando. Convocaron desde Estados Unidos, estaban convocando desde la Unión Europea, desde el Grupo de Lima, para una actividad que debería tener un carácter local aquí en Venezuela este 10 de marzo. ¿Qué ocurrió? Lo mismo que ha venido ocurriendo en las últimas convocatorias a la derecha. Nada. No tienen capacidad de movilización, no tienen capacidad de organización, no tienen propuesta. Es inconcebible que alguien que asuma que es presidente, que alguien que asuma que es presidente de la Asamblea, que alguien que asuma que es el líder de la derecha, haga un pliego conflictivo para entregárselo al mismo. Porque aquí se lo está entregando al mismo. Él no dice que es el presidente. Es carente de imaginación política. Se aprendieron un caletre del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres, y parece que se le perdió la página. Más nunca lo han nombrado. No tiene. Y eso es lo que ha causado una gran división en los sectores de la derecha venezolana. Una gran división que son incapaces ni siquiera de marchar hoy juntos. Tú podías ver las fotos en un sector de Acción Democrática, lo poco que queda de Acción Democrática, en otro sector lo poco que queda de COPEI, lo poco que queda de Voluntad Popular, lo poco que queda de Primera Justicia. Cada quien separado. Porque no se pueden tomar ni siquiera las fotos juntos por el odio que se tienen. Eso ellos quieren transmitírselo a nuestro pueblo. Mientras tanto, aquí está el pueblo chavista. Ayer estuvimos en Falcón. Hoy, anteayer, aquí en Caracas con las mujeres. Hoy, ahora está el pueblo en la calle en defensa de la Asamblea Nacional Constituyente y de la paz. Ellos, además, es importante eso que tú mencionaste de los hechos del galpón, los galpones del CNE. Tiene que ver con crear el ambiente necesario para movilizar a su gente. Ni con eso, ni con actos de terrorismo, como incendiar los galpones del CNE para buscar que no tengamos elecciones en Venezuela. Es una acción para mover a su gente. Ni con eso pudieron, ni con las amenazas. Al final, hoy a las nueve y media de la mañana, estaban instalando en las Mercedes todo para hacer un acto en las Mercedes. Ellos sabían que no venían para acá, pero seguían engañando a su propia gente. Mintiéndoles que venían para el centro de Caracas, para el Palacio Federal Legislativo. Ellos saben que para acá no. El municipio de Libertadores es territorio liberado de violencia. Es un territorio de paz. En redes sociales también se han difundido las imágenes de una de las presuntas personas que participó en la grabación de este video llamado Operación Sodoma que se adjudicó supuestamente la helazgo terrorista que ocurrió allí en el Consejo Nacional Electoral. ¿Tienen información al respecto? Todos ellos reman a la misma dirección porque ellos viven de la violencia. ¿Por qué viven de la violencia? Porque es el negocio que ellos tienen. Cuando tú le hablas a la derecha de elecciones, no quiere elecciones porque su verdadero negocio es este. Han convertido la protesta en un negocio que les permite recibir ingresos. Mira, denuncias entre ellos mismos que se estaban pagando 70 dólares por mover a la gente y al final lo que le daban era 10. Se estaban robando la plata entre ellos. No han podido aclarar lo de la ayuda monetaria. Dije, nombraron una comisión que en 15 días que en 15 días darían los resultados. Todavía no estamos esperando. Los hechos de corrupción son enormes y es el negocio que ellos han montado alrededor de la violencia. Para ellos la violencia es un negocio. Y Juanito Alimaña no afloja a la Asamblea Nacional o no la quiere aflojar porque es quien administra la plata y la distribuye entre sus cercanos. Entonces, de ahí viene esa división, esas peleas entre ellos. Y esto no lo está diciendo Diosdado. Esto es evidente. Esto es evidente. Ellos tenían que hacer el paro hoy de llegar ahí a Chacaíto. Pero ya tenían desde las 9 de la mañana instalado el sitio donde iban a las Mercedes. Engañando a su propia gente. Les dijeron que venían para el sector. ¿Te acuerdas el sí o sí del 23 de febrero? Bueno, 10 de marzo para ellos también era un sí o sí. Lo que pasa es que no tienen palabras. No tienen palabras para nada. Los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres y los hombres del pueblo de los Estados Unidos de América que también están en resistencia, que también están luchando. No, si pueden. Hay un presidente que se llama Luis Parra. Inclusive, cuando a Juanito Alimaña lo invitaron a entrar, le dijo que él no iba a entrar. Eso estaba grabado. Todo el mundo prefirió saltar una cerca para que le tomaran la foto. Porque esto se trata de eso. Ponerse para la foto, ¿ah? Ponerse para la foto. Ellos buscan la foto. Una cosa. Ojalá el mundo lo entendiera. Que una cosa es la foto que ellos montan, que ellos se toman y otra es la realidad política de las calles de Venezuela. La señora Bachelet, por otro lado, está inhabilitada moralmente para opinar de Venezuela. Está inhabilitada moralmente para opinar de derechos humanos cuando ella calla con lo que está ocurriendo en Chile. No ha abierto la boca de lo que ha ocurrido en Chile. Cuando ella calla de lo que ocurre en Colombia todos los días y no habla de lo que ocurre en Colombia para nada. ¿Por qué? Porque es la derecha. No ha abierto la boca de lo que ocurre en El Salvador. No ha abierto la boca de lo que ocurre en Bolivia. Está inhabilitada moralmente. Ni uno solo de ellos que se haya quedado en silencio sin condenar. La violencia de estos países tiene moral para hablar de Venezuela. Aquí en Venezuela nosotros estamos en paz, tranquilos. El país más estable de América en este momento es Venezuela. Bueno, si la última encuestada de Interlaces dice que más del 60% de la población tiene rechazo por Juan Guaidó, por Leopoldo López. No, mira, más allá de lo personal, estos son individuos que no trascienden a la política. Solo dependen de un cargo que tengan. Acordémonos de Ramo Jalú. ¿Quién fue Ramo Jalú? Durante un año por el cargo que tenía de presidente de la Asamblea. Le quitaron a la presidencia de la Asamblea ¿Quién es Ramo Jalú en este momento? La nada. Ellos no trascienden la política sino el cargo que están ostentando porque sienten que eso les da poder. Pero más allá del rechazo personal está el rechazo al bloqueo criminal contra Venezuela, las sanciones criminales contra Venezuela. Más del 85% de los venezolanos y las venezolanas rechaza ese bloqueo y esas sanciones. Ahora, ¿quién pide las sanciones? ¿Quién pide bloqueo? La oposición venezolana. Esa oposición que cree que va a llegar al poder desalojándonos por la fuerza. No van a poder. No hay forma ni manera que ellos puedan. ¿Usted hablaba de normalidad en la frontera? ¿Se pueden andar dos malandres de cómo se encuentra el país? Totalmente tranquilo, el país está tranquilo. Ellos inclusive, te voy a decir, convocaron en algunas ciudades, bueno, en algunas no, lanzaron todas las ciudades de Venezuela concentraciones de cinco personas. Si quieren ver cómo estaban esas concentraciones vean mañana el marzo que se las tengo todas, de toda Venezuela. Y en diez minutos terminaron en Maracaibo, convocó, estaba Rosales, estaba toda la dirigencia de Nuevo Tiempo, ni siquiera se atrevieron a hablar, ni siquiera se atrevieron a hablarle a su propia gente. Es un desastre lo cual son venezolanos. ¿Se acercaron los calcones en margen del Consejo Nacional Electoral? ¿Se acercaron miles de máquinas electorales? Claro, es que aquí va a haber elecciones en el 2020, es imposible que no haya. Ellos pueden, mira, tratar de generar violencia, ellos terroristas, pero aquí va a haber elecciones en el 2020, va a haber elecciones a la Asamblea Nacional, vamos a elegir a los nuevos diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que se debe instalar el 5 de enero como establece nuestra Constitución. Ayer de Canciller ha demostrado las acciones colaboracionales de los militares contra Venezuela. No perdamos el objetivo. Venezuela es una avalanza de los... Nosotros estamos preparados para lo que sea. En verdad no nos asusta eso a estas alturas. No nos asusta, es una guerra psicológica contra el pueblo. Los débiles, los blandos se sienten mal, pero no, no van a poder. Es una guerra psicológica de ablandar a la fortaleza de la gente de la revolución. Eso más bien lo que hace es aumentar esa fortaleza y sumar nuevas fuerzas porque hay gente que sin ser chavistas desprecian la injerencia de otros países en los asuntos internos de Venezuela. Rechazan absolutamente la violación de cualquier tratado internacional, que ellos hacen al meterse en los asuntos internos de Venezuela. Nos da mucha más fuerza, nos da mucha más cohesión y nos da mucha más conciencia de que Venezuela se está enfrentando al imperio más poderoso del mundo y no han podido con nosotros ni podrán, ni podrán. en los asuntos internos de la violencia de la violencia de la violencia de la violencia Mira, ellos intentaron quemar las máquinas, las máquinas las hacen de un día para otro. El sistema electoral está ahí, entonces no tiene ningún problema y lo que hay que instalarlo en una máquina, las quemaron, quemaron un número, bueno, se buscarán todos los mecanismos para que haya elecciones, pero va a haber elecciones. Ahora, que ellos dicen que nos van a meter miedo, tú sabes que apenas ocurrió eso, salieron los analistas de la derecha. No, ellos lo que, el gobierno, lo que quiere es voto manual para hacer trampa. Bueno, no es que nosotros hacemos trampa con las máquinas. Aquí los expertos en hacer trampa con voto manual son los adecuados y los copellanos, ellos tienen maestrías, doctorados en trampa. De manera que eso, eso no es el problema, ese no va a ser el problema para hacer las elecciones. Las elecciones se van a hacer con máquinas, sin máquinas, lo único que se requiere es pueblo. Y además el mandato constitucional que tenemos elecciones este año. ¿Qué lógica tiene que ser? ¿Qué lógica tiene que ser? ¿Un mes? ¿Una campaña? ¿Y qué opción? ¿Y igual que siempre? Oh, ellos, un mes. Exacto, ¿pero qué lógica tiene ellos? Nada, la plata que les están dando. Para ellos es un gran negocio hacer manifestaciones, anunciar manifestaciones. Para ellos es un negocio, les dan plata, no se la tienen que rendir a nadie, los autorizan a robarse los recursos de Venezuela. No tienen control de ningún tipo y es un negocio. Mientras, cuando tú les nombras a ellos elecciones, es como un exorcismo, no lo quieren, no lo quieren, porque perderían el negocio que tienen montado con la violencia. Gracias a ustedes.